Esto es lo que sucedía un día como hoy en años anteriores, sin embargo, un día como hoy aquí en el estudio, aquí en Vida de Diez con Amelia Cobb, estoy con Jorge Bucay y de verdad para mí es un honor tener a este señorón en este estudio. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Muy bien, la verdad que muy bien. Qué bueno, qué gusto verte de nuevo. En Querétaro siempre te hemos dicho, te queremos mucho, te esperamos con ansias. ¿Cuándo viene Jorge Bucay? Y hoy es el día, hoy en la noche tendrás una presentación. ¿De qué vas a hablar? Voy a hablar básicamente sobre el amor, especialmente sobre los falsos mitos y los falsos conceptos que uno tiene el amor. ¿Qué creemos del amor? Creemos tantas tonterías que se llaman las verdades de punto de libro, las llamo yo. Esas frases que aparecen en los puntos de libro que uno dice, ¿quién será el imbécil que se le ocurrió decir esto? Y algunas de esas frases son mías, además, eso me preocupa, pero bueno, no importa. Pero todas las tenemos como frases célebres. Sí, claro, por ejemplo, yo por decirte una que siempre hablo, me encanta esa frase que dice, el amor es no tener que pedir nunca perdón. ¿A quién se le ocurrió esta pavada y esta estúpida? No sé, no sé. De verdad, de verdad. Si hay alguien a quien yo quisiera pedirle perdón todo el tiempo por haberlo lastimado sin querer, es alguien que amo, ¿no? Sí. Me parece, ¿no? Claro. Si hay alguien que me importa que se disculpe conmigo cuando me lastima, es alguien que yo quiero, ¿no? Y a quién se le ocurrió esta cosa, ¿no? Pero uno cree eso, ¿no? Uno cree. Y entonces anda por el mundo diciendo, no, no te voy a pedir perdón por haberte metido el dedo en el ojo porque te amo. Y ya está, y ya, ya. Y lo de menos es meter el dedo en el ojo. Bueno, eso no vale decir. Yo sé, yo sé, pero de repente te despedazan el corazón, pero pues no importa, ¿no? Al fin que te amo y entonces no hay que pedir perdón. Entonces hoy el tema básicamente será el amor. El tema es el mito del amor y además su contraposición con su opuesto. ¿Cuál es el opuesto del amor? Intentemos a pensar que el opuesto del amor es el odio y no es así. No es así. De hecho, el odio coexiste con el amor en muchas relaciones. Cuando uno piensa... O sea, si lo quieres matar no importa, sigo enamorada. Si lo quieres matar en un momento, podría suceder. Sí, un momento, sí. Si lo quieres matar todo el tiempo, es mejor cambiar de marido. Ah, bueno, claro, claro. Pero suele ser más aconsejable, más saludable para todos. Doctora consejable. Pero que hay veces donde uno se enoja con el que quiere. Eso es normal. Sí, claro. La gente dice, bueno, pero eso no es odio. Y yo digo, sí, que es odio. En realidad, el sentimiento básico de rechazo, de repulsa y de cabreo interno, finalmente es odio. Digo, te rechazo, estoy enojado, no te quiero hoy. Pero es ahorita, un ratito. Sí, es un ratito. Sí. ¿Qué es lo contrario al amor entonces? Yo creo que lo contrario al amor es el miedo. El miedo. Esto es lo que nos distancia del amor. ¿A qué, Jorge? ¿A qué le tenemos miedo? Bueno, tenemos miedo a casi todo. Casi todo. El peor de los miedos es el miedo a tener miedo. Cuando uno se levanta con el miedo de sentir miedo, está paralizado. Pero nos asusta que el otro nos dañe, por ejemplo. Le tememos al dolor. Nos sentimos tan vulnerables y tan frágiles, que no lo somos. De verdad que no lo somos. Somos frágiles en un momento de nuestra vida. Cuando recién nacimos, éramos muy frágiles, muy vulnerables, muy dependientes. Pero el crecimiento nos va haciendo cada vez menos dependientes y menos frágiles. Seguimos siendo vulnerables, pero no somos frágiles. Entonces, esto de andar no comprometiéndose por temor a sufrir, que es lo que hacemos muchas veces, nos deja y nos aleja del miedo. Nos aleja del miedo y nos aleja del amor. Y sobre todo si ya sufrimos en alguna ocasión por haber amado. Bueno, ¿quién no ha sufrido? Sí, pero aún no somos más sensibles, que dicen, a mí no me vuelven a lastimar o no vuelvo a permitir que me lastimen. Entonces, ¿se incrementa el miedo? Yo creo que a veces es por eso, en general es por eso. Pero otras veces también son miedos heredados. Son miedos de la mamá que te dice todo el tiempo, oye, cuidado con los hombres, oye, los hombres te lastiman, oye, las mujeres son peligrosas, oye, las mujeres son todas iguales. Exactamente, exactamente. Y de alguna manera esto genera una situación de miedo y una situación de no entregarse. Porque el amor, la verdad que no depende de ti, pero sí depende de ti abrirte a el amor. Si tú no permites que el amor suceda, no suceda. Si tú quieres que suceda, quizás suceda, quizás no. Pero si tú no lo permites, entonces no sucede. Si tú te mascaras y te aglutinas en una conducta defensiva por el miedo que te da, entonces el amor no sucede. ¿Se ama menos que antes? Tú que tienes toda la vida de terapeuta, bueno, no toda la vida, pero muchos años de terapeuta. O sea, ¿amamos menos, somos más egoístas, tenemos más miedo? ¿Cómo percibes a la humanidad? Yo creo que no, creo que se ama tanto como antes. Lo que pasa es que el amor se ha trastocado. Yo creo que lo que pasa es que tenemos más miedo, no que amamos miedo. Estamos más temerosos. Yo digo, el auge de las relaciones amorosas o románticas o pseudo románticas en Internet es una expresión del miedo. No es una expresión de la apertura. Es decir, me relaciono a través de una computadora porque sé que cuando me dices algo que no te gusta, te apago. Te apago y desapareciste y ya está. Pero esto es una falsa relación. La relación real implica, la relación amorosa, la relación auténtica, la relación personal implica el riesgo. Y este riesgo es también lo que le da el dulcecito de la relación. Digo, la verdad es que yo espero que me llames, podría suceder que no me llames. Y entonces cuando me llames me alegras. Pero si yo estoy moviando con un robot y cuando tengo ganas de que me llame aprieto el botón y me llama. La verdad es que esto es mentira. Esto es mentira. Y si cuando dices algo que no me gusta te apago, eso también es mentira. Entonces estamos viviendo en un mundo un poco falso. Estamos viviendo en un mundo que nos ofrece una posibilidad de comodidad y de protección que no nos damos cuenta, que nos evita la verdadera intensidad del placer. Es como si yo te dijera, mira, estoy tan harto de que cada vez que salgo a la calle alguien me dé una cachetada, un bofetón, que a partir de hoy cuando me levante me voy a poner una armadura. Y entonces me levanto cada mañana, me pongo mi armadura, mi yermo, mi escudo y mi espada y salgo. Y la verdad es que nadie me da un cachetón. He conseguido evitarme el cachetón. Pero también me he evitado la caricia, el beso, la mirada, el contacto de la piel. O sea, estas relaciones profundas que finalmente te dejan la felicidad, que es lo que estamos buscando. Las únicas relaciones que de verdad pueden darte el contacto con el otro y como tal nutrirte, y como tal darte placer, y como tal ayudar a que tú misma te sientas feliz son las relaciones auténticas. Las pseudo-relaciones no sirven para esto. Jorge Bucay, ¿qué errores cometemos más frecuentemente los seres humanos en las relaciones humanas? ¿Por qué hay tantos fracasos? ¿Por qué hay tantos? ¿Algo estamos haciendo mal? Bueno, la institución matrimonial en sí es un problema, digamos. La institución matrimonial tiene más de 500 años de existencia como institución. Y el mundo ha cambiado tanto en estos 500 años, que pensar que esa institución matrimonial sigue siendo vigente hoy y que la podemos mantener tanto tiempo con las mismas estructuras es muy difícil. Es lógico pensar que la institución matrimonial tiende a renovarse, tiende a pensarse de otra manera. Y los jóvenes lo están haciendo, con todo respeto para ti. Para mí es tarde. Pero los jóvenes que tienen 20, 25 años, 30 años hoy, están encontrando nuevos modelos, nuevas formas de vincularse, nuevas relaciones, relaciones con más respeto individual. Se ha olvidado, por suerte digo yo, afortunadamente, esta idea de, oh amor mío, dulce de mi vida, te quiero tanto, te amo tanto, que por ti, solo por ti, voy a sacrificar todo lo que yo quiero y deseo y lo haré solo por ti a cambio de que tú renuncies a todo lo que quieres y deseas y estaremos juntos toda la vida amargándonos la vida. Amargándonos la vida. Claro, ya esto está cambiando, ya los jóvenes no están... Esto ya no existe así por suerte. Qué bueno. Y algunas parejas persisten. Yo digo mis padres, mis padres estuvieron casados, 70 años, 70 años. No estuvieron casados más porque mi mamá se murió, porque si no hubieran seguido. Pero si no lo hubieran seguido, claro. Pero era una de esas parejas que yo digo que no existen, ¿no? No hago nada sin ti, no voy a ningún lado sin ti, no puedo vivir si tú no me miras, ¿no? Esta cosa, ¿no? Pero funcionaba. Bueno, funcionaron, ellos. Pero ellos funcionaron y tantos otros miles no funcionaron. Y pretender una pareja hoy así, con esta realidad que tenemos, sería imposible. La verdad es insostenible. Entonces, las parejas que hoy necesitamos armar son parejas con mucho, mucho respeto de la libertad de cada uno. Entendiendo que el amor, tal como hoy podemos pensarlo, es un sentimiento que solamente sienten las personas libres. No se puede amar. Esa sí es frase, Karina. Solamente sienten las personas libres. Solamente las personas libres pueden sentir el verdadero amor, no hay otra posibilidad. No se puede amar en cautiverio. Encadenado está... No se puede amar encadenado, no se puede amar sometido a alguien. No se puede. Y ahí viene el miedo. Bueno, ahí viene el miedo porque además se engancha con los otros miedos. El miedo de qué voy a hacer yo sola o solo, cómo me voy a arreglar si él no está, cómo me voy a arreglar, qué va a hacer del pobre sin mí. Sí, las mamasotas decían, ¿no? Claro, qué va a hacer de él sin mí. Sí, llévate el suéter, mi vida está durmiendo. No, llévate el suéter porque tengo frío. Está peor, no porque yo tengo frío. Es que la frase es esa, llévate el suéter porque tengo frío. Esa es la verdad que las madres dicen. Si nos volvemos un poco madres o padres de nuestras parejas. Ojalá que no. Ojalá que no, pero yo veo a muchas... Ojalá que no, porque la verdad que quién quiere tener sexo con su madre o con su padre, ¿no? Digo, te imaginas. Sin sexo, disfrazado. Claro, las mujeres son madres de sus maridos. Después dicen, no sé por qué no quiere tener sexo conmigo. ¿Cómo va a querer? Y tu mamá también, no puede ser, claro. De esto y mucho más vamos a hablar hoy en la noche. Sí, ojalá, ojalá que sí. Y la verdad es que vamos a tratar de dialogar un poquitito sobre estos temas que me parece que no por repetidos son no vigentes, no al contrario. Algo tenemos que hacer. Tres de cada cuatro matrimonios terminan en divorcio en la sociedad occidental. Tres de cada cuatro. Y más del 50% de los niños del mundo viven en lugares donde falta uno de sus dos padres biológicos. ¿Qué porcentaje, perdón? Más del 50%. Más del 50%. 62% de los niños viven en hogares donde falta... Uniparentales. No, a veces no, pero falta por lo menos uno de sus padres biológicos. Quiere decir, los padres se han vuelto a casar, viven con su mamá y con su nueva pareja. Bueno, hogares donde falta por lo menos uno de sus dos padres biológicos. Más del 60%. Digo, no creo que esto sea dañino, pero no es lo que yo deseo. No, y la cantidad de jóvenes que no quieren, no hablemos de matrimonio, pero que no quieren comprometerse a tener una relación de pareja formal o estable. No sé si les hemos dado muy mal ejemplo a los adultos o por qué, pero sí siento un miedo. No, es porque en realidad, como saben que esta, ellos lo saben sin saberlo, que esta institución tal como está, está perimida y no tiene vigencia, entonces no quieren entrar en esa situación. Ellos ven a sus amigos que terminan divorciándose y la verdad es que no quieren pasar por allí. Esto empezó con que los jóvenes se permitían la historia de casamientos de prueba. Si se casaban, total, si no, se separaban. Y como esos casamientos de prueba tampoco servían, entonces lo que decidieron es no casarse directamente. Porque la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué me voy a casar? Y de verdad, ellos no tienen una respuesta. Y cuando le preguntan a los padres, dicen, ¿por qué hay que hacerlo así? Y eso tampoco es una respuesta. La verdad es que el matrimonio es ejecutar en los hechos un compromiso verdadero de convivencia para siempre. Porque esto de creer que total hay el divorcio y si no me divorcio, esto es una locura. Entonces, de verdad, pensar que yo voy a empezar una carrera, total, si no me gusta, no lo ejerzo, no es así. Cuando uno empieza algo, lo empieza de verdad para llevarlo al máximo que pueda llegarlo. Uno debería pensar, y los chicos lo saben, que uno se casa en la cabeza con la intención de que se casa para siempre. Si después no sucede, bueno, no sucede, yo entiendo los fracasos. Pero si no, mejor no te casas. Bueno, y cuando tú dices esto, los chicos que nos escuchan dicen, claro, eso es lo que digo yo, por eso no me caso. O sea, si no tienes esa idea de que sí quiero vivir con esta persona el resto de mi vida, mejor no lo hagas. Exactamente. Entonces uno se casa porque hace una promesa, porque de verdad de alguna manera se compromete con la relación y el casamiento es la manera de concretar esa relación. Y a mí me parece fantástico, me parece fantástico. Pero bueno, digo yo, yo tengo 62 años y la verdad que ya no estoy mucho para los cambios de mentalidad y estructura. Puedo entenderlo, por ser terapeuta, seguramente. Pero igual no es lo que yo quisiera. Lo que yo quisiera para mis hijos es que mis hijos encuentren una pareja, que sean muy felices, que la pasen muy bien. Me encantaría que se casen. Si no se casan, me encantaría que su relación sea permanente. Si no es permanente, me encantaría que no sufren demasiado. Me voy achicando mi pensión, ¿no? Pero la verdad es que yo, en mi manera y en mi esquema, me parece que conocer a la persona que tú quieres, hacer un pacto para siempre, materializarlo frente a la sociedad, que es una manera de establecer un hito, diciendo frente a todos, ¿no? Es como una declaración de intención casi pública de este es el hombre que yo elegí. Que también le da un poco de fuerza, ¿no? A veces sí, porque también el casamiento funcionaba como una historia, especialmente para las mujeres que venían educadas desde nuestros padres y nuestros abuelos, que en realidad una mujer debía casarse. Porque cómo no se va. Si no se casaba... Tenía que salir vestida de blanco. Vestida de blanco, además. Ahorita ya salen como Doberman, un poco moteado el blanco. No, pero esta idea de que si una mujer no se casaba, que era una vergüenza para la familia. Era rara, además, quien sea que le pasaba. Y si no tenía hijos, entonces no era del todo mujer. Digo, estos conceptos que son perimidos y que de verdad no son, ¿no? Y no existen y no deberían existir nunca más. Si una mujer quiere casarse, bien. Si una mujer quiere tener un hijo, bien. Y si no quiere tener hijos, que no tenga. Y si no quiere casarse, que no se case. Una mujer que toma una decisión de no casarse o que toma una decisión de no tener hijos, merece todo mi respeto, igual que una que decide hacerlo. No es ni menos ni más, ni más valiosa ni menos. Claro, ni tiene por qué señalarle a la sociedad así como que tendrá que no se quiere casar. Claro, yo estoy seguro que no hay nada que señalar porque esto es una decisión. Y de hecho, en nuestros países latinoamericanos es un poco más difícil. En Europa esto está muy claro y muy contundente. Muchas mujeres deciden no tener hijos. Sí, no, la tendencia va al alzando de no casarse y no tener hijos. Y muchas mujeres deciden no casarse, ¿verdad? Y una cosa que yo creo que es ventajosa, muchos hombres y muchas mujeres deciden casarse mucho más tarde que lo que nosotros nos casamos. Yo me casé de 24 años, mis amigos estaban todos casados hacía 3 años, la gente me miraba diciendo, ¿y tú qué, y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Qué te pasa? Yo me casé a los 24. Digo... Pero también la expectativa de vida era de 60 y tantos. Exactamente. O sea, ahorita viven 80 y con la misma o el mismo... Exactamente. Son muchos años. Claro, dice Ángeles Mastreta. Aunque te salga bueno. Ángeles Mastreta dice, su personaje es la tía Telvina, Ángeles Mastreta dice, cuando una iba a vivir 45 años con un marido cansada, pero ahora que una va a vivir 80, por lo menos dos. Claro, claro, fabulosa que les Mastreta. Y es cierto, son muchos años y los jóvenes lo ven. El otro día decía una chica, yo oigo el matrimonio y siento que me llevan al matadero. Y bueno, fue terrible la expresión, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿qué has visto? ¿Por qué tanto miedo? Bueno, yo creo que una parte de la idea es esta, otra parte es que los jóvenes todavía, cuando son muy jóvenes, no pueden confiar en el amor como sostén. No pueden confiar. Y además han aprendido que esto que nuestros padres nos decían, contigo pan y cebolla, y si hay amor es suficiente, todo esto era mentira. Claro. Siempre fue mentira, pero antes se lo creían. Pero se la creían. Y ahora no. Ahora saben que con el amor no es suficiente, que no alcanza. Que no alcanza. No, y que a lo mejor comes pan y cebolla una semana y después ya dices, bueno, tráiganme un filetito, ¿no? Ya no alcanza, no es suficiente. No, yo creo que no alcanza con ninguna de estas cosas que nos decían que alcanzaba, ¿no? Seguro que el amor es un complemento importante, digo yo, un complemento, fíjate tú. Yo digo en general, y la gente se enoja conmigo, yo digo que en una pareja el amor es imprescindible, imprescindible. Muy necesario y yo te diría imprescindible, pero no es suficiente. Con el amor no basta, como es el autor. ¿Qué falta? Uy, tantas cosas. Hace falta que estés al lado de una persona con quien puedas elaborar un proyecto. Hace falta que estés al lado de una persona que pueda compartir contigo tu mismo tipo de humor. Puede ser que no se rían de las mismas cosas, pero si todo lo que a ti te causa gracia a mí me aburre, y todo lo que a mí me hace reír a ti te encabrea, entonces estamos en problemas. Hace falta que seamos capaces de trabajar juntos por un fin determinado. Hace falta que yo confíe en ti, confíe en ti. Hace falta que la atracción que alguna vez tuvimos para juntarnos siga vigente. Porque si alguien me dice, ¿y qué te gusta de tu esposa después de tantos años? Y yo digo, ah, es que tenía unas tetas. Pues tenía, pero ahorita... Ah, oye, y este es el problema. Este es el problema. Y no se puede ir o bajar el amor junto con las tetas, o sea... No, porque el amor no depende de eso, pero hace falta la atracción para la pareja. Sí. Puede ser que hoy me atraiga más tu manera de cocinar que los tacos que te pones. Puede ser, pero de todas maneras tiene que ser tuyo y tiene que ser hoy. Y me sigue atrayendo algo tuyo. Sí, tiene que ser tuyo y tiene que ser hoy. Bueno, yo a veces digo esto y me causa gracia, digo, hagan una lista cada uno por su lado. ¿Qué me sigue atrayendo del otro, no? Hagan una lista y después júntense y hablen sobre esto. Puede ser muy encantado. Si no se les ocurre nada, si no se les ocurre nada, mientan por una vez, digo. No vayan con la lista vacía, que queda muy feo. Y si a pesar de todo no se les ocurre sobre qué mentir, olviden de estar en ejercicio y digan que yo soy un estúpido. Que no funcionó. Lo que sí funciona son estas pláticas de Jorge Bucay y de verdad yo te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. Hoy es a las ocho, siete y media. A siete y media. Siete y media. En el Auditorio José Ortiz de Domínguez. No se lo pierdan, de verdad que van a aprender muchísimo. Ya sé que usted esté muy enamorado, si está pensando en tener una nueva relación o si está desenamorado ahorita, de todas maneras nos va a servir. Me encantó como lo dijiste esto. Si está muy enamorado y está pensando en tener una otra nueva relación, con otro del que estoy enamorado, dices tú. No, si está muy enamorado, ¿cómo? Ah, no me sé. Si no y está pensando en tener otra nueva. Se me saltó la coma. Hablé muy rápido. No, no, no. Te dejo un algo para que nos ríamos de esto. Claro. Hay un personaje en un libro que se llama Martín Fierro en Argentina, un libro gauchesco. Sí. Después en magauchesco hay un personaje que se llama Viejo Vizcacha, que es un hombre que da consejos, ¿no? Son consejos de Viejo Vizcacha. Y entonces un humorista argentino hizo una humorada sobre esto. Dice que una mujer muy joven, y esto es una broma, nosotros me enseñamos joven, dice que una mujer muy joven fue a ver a Viejo Vizcacha y decirle cómo tenía que hacer para ser feliz, porque quería ser feliz y le daba cuenta que necesitaba una compañía para ser feliz. Entonces, ¿cómo hacer para encontrar a la persona? Y entonces dice que Viejo Vizcacha le dijo, tienes que buscar un hombre que se enamore de ti perdidamente, un hombre que resulte tan atractivo que quiera tener sexo contigo todo el tiempo, un hombre que gane suficiente dinero como para darte todos los gustos, un hombre que sea capaz de cuidar a tus hijos junto contigo y acompañarte en todo lo que quieras, un hombre que te acompañe en las tareas de la casa y que siempre se preocupe por tus proyectos y que todo el tiempo te diga que eres la mejor del mundo. Y sobre todo, mija, tiene que ocuparse de que esos cinco hombres jamás se conozcan. O sea, uno que cubra cada ventanilla, uno que cubra todas las necesidades, uno solo no existe. Bueno, uno solo no existe. Y mujeres tampoco. No, uno solo que tenga todas las cosas, no, una sola que tenga todas las cosas, no. Pero sí existe el hombre y la mujer que tiene todas esas cosas que son imprescindibles para ti. Y ese es el hombre y la mujer que tienes que encontrar. Y no me vengas a decir que no hay hombres en Querétaro. Pero no me vengas a decir eso, que hay hombres en Querétaro. Ni me vengas a decir que no hay hombres en México que se amolden a tu alternativa. Y en todo caso, si las hay, te lo voy a decir esta noche otra vez. Si es cierto que no hay hombres en México que sean para ti, viaja. Hay muchos países. Hay muchos lugares. 2.500 millones de chinos. Solteros. ¡Qué barbaridad! Otra vez hablamos. Sí, bueno, de que hay, existirá. Ahora, ¿existe la media naranja, la pareja ideal? Este ya, mira, tu seña me molesta, pero en estos momentos no sabes cómo, Carinita. Nomás esta, por favor. ¿Existe una pareja ideal? ¿Le voy a decir? Sí. Acércate a la cámara, por favor. Por favor. Yo no quiero que seas mi media naranja y no quiero ser tu media naranja. Yo quiero que seas una naranja entera, la que tú eres, enterita, enterita. Y quiero ser tu naranja entera también, para que así, si nos gusta, podamos juntar nuestros jugos. ¡Qué naranjada vamos a hacer! Hay que buscar naranjas enteras. Sí, señorita. Es cierto, esa es otra idea que nos vendieron. Claro que sí. Ahí andamos como tontas buscando la mitadcita, pero ¿por qué? Si hay una entera para cada uno de nosotros. Jorge Bucay, muchísimas gracias. A ti, guapa. De verdad, te agradecemos mucho. Hoy, siete y media de la noche, en el Auditorio José Fortis de Domínguez. No se lo pierdan, de verdad, se la van a pasar muy bien y, sobre todo, van a aprender y yo creo que van a ser mejores personas y mejores relaciones de pareja. Vamos a un corte comercial, Estás en Vida de 10 con Amelia Cove. Volvemos.